Mabel, ¿podrías por favor explicarnos cómo comienzo el proceso de Ho'oponopono para mí mismo y para empezar a limpiar yo misma? Entonces, la gente siempre se complica porque está tratando de entender esto de borrar y la limpieza de Ho'oponopono con el intelecto. Es más simple de lo que nos podemos imaginar. Muy fácil. Por eso el intelecto se vuelve loquito y dice, no, 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 explícamelo, no lo entiendo. No importa lo que estoy haciendo durante el día, durante la noche. Estoy siempre repitiendo gracias, 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 gracias. Es un poco como la respiración. Es un poco como el proceso de atento. Porque todo el tiempo están las memorias tocando. Porque toda la noche spielen nuestras recuerdos y recuerdos. Entonces, yo quiero hacer esto como hago la respiración, inclusive sin pensar. Y por eso es importante hacer el proceso de Ho'oponopono como la respiración, sin pensar con el entendimiento. Cuanto más lo practico, más se vuelve como la respiración, algo natural. No. No. Nosotros somos libres para elegir. Entonces, cuando un problema aparece, yo tengo la oportunidad de hablarle al problema y tratar que el problema cambie, que es la pantalla, o apretar la tecla de borrar o de parar los CDs que están tocando. Y apretar esa tecla de borrar o de la computadora es simplemente repitiendo gracias. Gracias. Y la gente dice, pero tengo que sentirlo. Y muchas personas me preguntan, pero ¿mussé esto realmente sentirlo? Cuando ustedes paran el CD o apretan la tecla, ¿tienen que sentirlo para que borre o que pare? No. Solamente tienen que hacerlo. Cuando nosotros presionamos la tecla de borrar, ¿tienen que sentirlo para que borrar? No, nosotros presionamos la tecla de borrar y ocurre. El intelecto es tan potente que nos convence que sufrir es más fácil que decir gracias. El intelecto es tan fuerte que intenta nos überzeugar. Es decir, es es mucho más fácil, leiden y opción de ser, como decir gracias. Fácil. Es es fácil. Es es fácil. No, no, no.